¿Sí? Ah, nada. Estaba pensando... ¿Qué? Ah, nada. Sí, a menos que se haya movido y la perdiésemos con el caballo... La ha funcionado. ¿Te he hecho? Bu... El intento fue bueno. ¿Y qué? El intento fue bueno. Sí, a ver, no me he tirado al suelo por si me metéis en tiro en la cabeza, pero... La había visto antes detrás de un árbol. Lo bueno del color de ropa que llevo es que es más difícil detectarla ahora, pero... Quien la emboscaron sabían moverse muy bien en grupo. Y llevaban caballos más rápidos que el que llevaba ella, que era un Shire. Y los únicos caballos rápidos son Turcomanos y... Estos caballos de la realeza de usted, de la cabeza a la cara. Y, sobre todo, los árboles. ¿Como el Truc que tiene VIA? Sí. ¿Ves que mucha gente tiene Turcomanos? Lo sé. Y eso es lo que me preocupa. Sí, no nos podemos fiar de razas. No. Ahora tenemos que esperarnos de movimientos. A ver, se sabe quién es un Shire. No, pueden cabalgar un grupo. O se mueven mucho por camino. Pero... Si ella, como me comentó, y el detalle es cierto, eran varios, ¿eh? Y no pocos. Y la trataban de adelantar lo máximo posible. Pero cuando nos siguieron hasta... Después de bajar las montañas, se estaba solo, ¿eh? Así que se recuperaron solamente en San Dennis, a los afuerzos. Y esperaron a que saliéramos de nuevo. Debía haber rápido que vinieran en el barco. Me entiendo. Eh. ¿Ves? Esta vez sí que no te he visto. El problema, llevaba el fusil en la mano como me levante. Eh... Revisa cómo lo tienes. Que las caídas rompen bastante el armamento, ¿eh? Yo lo aprendí... Lo aprendí por las malas con la Mauser. No, las mías aguantan bastante. Eh... A ver, yo el fusil sí, pero... La Mauser... Depende. ¿Se le puede poner un refuerzo o algo? Puede ser. Habrá que preguntar a los armeros, porque creo que se le puede cambiar la calidad de metal. Aunque bueno, la pistola que sé que dura más, aunque sea compleja, es la M1899. Está hecha de acero puro. Me gustaría conseguir una. ¿Sabes cómo...? Tengo que hablar con los armeros, pero de momento solo tenía una persona. No sé si es un arma que solo se obtuvo porque vino del escaseo. Sí, de importación o... No lo sé, pero... ¿Curtís tiene una? Sí, lo sé, lo sé. Estaba presente cuando le sacó los papeles. Pues eso, que... Voy a hablar con todos los armeros. Bueno, más con el armero de Valentine. Obviamente... Y el de San Dennis, porque obviamente ahí llega un montón de barcos. Sí, 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 sí. Pero de Blackwater, no. De momento aún, no. Por... Por... Por mera... Desconfianza. Porque está uno bajo investigación y... No sé si va a... Sabotear el arma. Ya. Ah, sí, sí, sí. Ah, es que yo quiero dar el... El voto bueno, pero... Hasta que no... Me diga algo lo contrario. Sí, ahora mismo no... No hay... No hay buenos. Dejámoslo ahí. Y... Dejámoslo así. Quiero también darle un poco de trabajo a ese hombre de Valentine. Que así también puede tener una cosa única. Ojalá. Porque si tiene buena mano en fabricación de armeros. ¿Esta pistola? Me escucha el movimiento por la derecha. Esperala. Uy... ¡Casi! ¡Casi! Mira... Justamente... Justamente le había dicho a Finn. He escuchado un movimiento por... Bueno, he dicho derecha. Me refería por la izquierda. ¿Quién es que está así? Sí, estaba así. Solo que el arbusto hace ruido. El... El arbusto le delató. Pero... Tienes que ir lenta. No vayas... Rápido. Me está practicando directamente, eh. Está impaciente. Pero bueno, la dejo que se... Se ilusione con todo lo que pueda. Ya. Porque si la entrenas... Como... Entené mucho... Se cuel, eh. Ya lo sé. Lo somos. Pero con ella es distinto. Sí, pero con ella es distinto porque... Ya habían aprendido a hacer otras cosas y... Se ahorra un montón de trabajo. Estás rico las costillas. Sí, sí, sí. Yo me he alimentado a base de... Costillas. De hecho. He escuchado un arbusto... A la izquierda. O dejo. O dejo. O dejo. O dejo. Que dojo. I quedasteis. El よjeo. ¿Un árbol. Qué Un árbol. Dejo. El árbol. Se tiene que acostumbrar a la distancia, eso sí. Aprovechó el sonido, esta vez sí que le junté más. Sí, esta vez sí, porque yo pensaba que estaba antes. Le falló en el lado. Es curioso, porque literalmente el entrenamiento que está haciendo es el entrenamiento que utilizamos en las fuerzas especiales. Bueno, le hice un poco de combinación. Porque antes enseñaba cómo hacer recompensas, pero cuando fui a la caja aprendí que había muchos fallos. Ah, y funcionaban porque aquí no es lo mismo. Muchos bandidos vienen de la caja y ahí sí que empezáis a aplicar. ¿Ves? Así sí. No, 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 no. Es mejor que nos vaya acompañado el tío que te iban hacia ti. Sí, 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 porque si no puedo hacer recompensas. Así es que así voy a tener compañeros contigo. Sí. Esta vez sí que no te he escuchado para nada. Sí. Buen trabajo. Pero vamos así, aquí mucho cuidado que vienen lobos. Eh, sí, sí, sí. Pero bueno, ella ya vendrá como una loca cuando le venga unos cuantos. Sí, sí, si llegan, yo me echo a la izquierda, tú a la derecha y empezamos a disparar. Hombre. Llevas balas de alta velocidad, ¿no? Exactamente. Es las únicas que compro, de hecho. A ver, yo también. A ver, ya de pistola la defrendan según la cosa, pero... Yo de pistola también compro de alta velocidad, por si acaso. Yo de revolver siempre la llevo de alta velocidad. Yo creo que esta va a estar por aquí bien escondida, eh. Y me huele que va a estar por izquierda, eh. Más que por la derecha, pero a la derecha también, cuidado. Me sigo sopiendo que esta puñetera casa sea de furtis. Sí. Que por cierto, ¿por qué cojones hemos venido aquí? Para desviar, recuerda que aquí puedes engañar cualquier, eh. Esa carta. Pues yo creo que Shadow, a lo mejor, se ha escondido en la dirección original, eh. Bueno... A ver cuando se da cuenta. Ah, que bueno, ahí ya puede cambiar de sitio y esperarnos abajo. Eh, también es cierto. Si, 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 si se da cuenta, lo va a hacer. Y si no, estará muuucho tiempo quieto en un arbusto. Hasta que se da cuenta. Claro, nos quedamos esperando en el río y ya está. Tampoco no... Aprovecharé para rellenar la cantiplora. Tú también, ¿verdad? Sí, yo también. Pues lo que te estaba diciendo. Lo que te estaba diciendo. Eh... Echaban de menos... Ahí está, mira, 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 mira. Está en el río. ¿Quién caza ahora a quién? No lo sé, pero... No me parecía que llevas a los mismos colores, eh. Eh... Pero bueno, puede ser por el sol que vea mal. Que aquí... Hace frío, pero es que el sol te pega fuerte. Uff. No, ya. Así es... Y luego ah... Está en, no sé si os ha gustado ya la derecha, ¿eh? No se ha movido de ahí, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No me voy a pegar ahí. Sí, sí. 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 Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.